Hola amigos, nosotros somos la elegancia musical de México, Blanco y Nero. Y ese es un saludo. Hola amigos, soy Débora, y a nombre de Solo Estrellas y Solo Estrellas Music, quiero enviarles un saludo y un abrazo a la distancia. Estamos por comenzar labores de promoción para Latinoamérica, de la mano de Solo Estrellas desde sus oficinas, en Puebla, Ciudad de México, y con presencia en diferentes sedes en la República Mexicana, y misma a la que puedes contactar al WhatsApp 222-466-9180. No olviden, además, estar pendientes por este medio para recibir actualizaciones de noticias, novedades de la farándula, así como para las diferentes promociones que tenemos para todos ustedes, mediante nuestras diferentes plataformas, tanto de GuillermoRuizBebo.com.mx, como de Solo Estrellas, vía Rafael Maguer y Guillermo Ruiz, en todas las plataformas sociales y de distribución musical. Gracias por permanecer pendientes a Solo Estrellas y a GuillermoRuizBebo.com.mx, nos vemos en la próxima. Hola amigos, nosotros somos la elegancia musical de México, ¡Blanco y Nero! Y ese es un saludo para nuestros amigos de SonEstrellasPublicidad.com. Con ellos vas a poder encontrar nuestra música, nuestros videos, y por supuesto también contratarnos. ¡Saludos!